Como mola el reflejo, mira otra hierba Había otras dos aquí, ¿no? Sí, y este tío que está para cuando venga de segunda se levante Que me lo supongo Porque, claro, cuando juegas la primera vez Piensas que está muerto y que no se va a levantar Está muerto Y mola cuando se levanta el hijo puto de coger las piernas Te pegas un susto muy interesante Ahora, bueno, vamos Sabemos que se puede levantar Y esto, tío Claro, digo Digo, claro, la cojo y me meto en este hueco No, no te metas en el hueco porque te lo quitan Me da que este puzle Voy a probar una tontería Pero voy a probar O el casco Es que no me acuerdo si había que trabar Una de las dos estatuas para que no avance Es que hay que hacer algo Y se volvía atrás El puzle Y no avanzaban Creo Pero a lo mejor no se puede hacer Vale Ya creo que me estoy acordando Creo que me acuerdo Me da Si no me acuerdo mal Que cogías la llave Y hay que dejar algo Y creo que había que dejar otra llave parecida No sé si había que hacer un molde de la misma llave Creo que esto ya me estoy flipando más O me suena de otro juego Pero hay que dejar algo Si no es un molde de la misma llave Otra llave o algo Pero es que no sé si me dejará dejar Por ejemplo el cargador El cargador Dejarlo encima Es que no me acuerdo Pero algo me suena Me suena algo de eso Tío Que hay que dejar algo otra vez Me puedo estar equivocando Pero creo que es eso Vale Creo que es eso Me la voy a jugar Me la voy a jugar Voy a morir otra vez Pero Eterna Y tan eterna Ah Hostia Que no he combinado Ahora Me la voy a jugar Voy a morir Pero no pasa nada De esto se trata Los puzzles Hay que intentarlos Creo que había que dejar algo Que yo recuerde No Vale O sea Yo creo que había que hacer un molde de la llave O sea Dejando que lo dejan la llave otra vez en su sitio Pues caen por culo la llave Que ponía llave de la mansión Le dan por culo la llave Nada Vámonos Creo que esto no lo puedo hacer La hora Sinceramente Porque es que para parar No se puede parar de otra forma O sea Es poniendo la llave Creo que necesito Otra llave A ver Aquí no puedo hacer nada Nada Lo voy a dejar No me acuerdo de este puzzle Pero creo que había que dejar algo Uy Todavía no te levantas ¿Y este qué? Vamos a por él ¡Hostias! ¿Qué cerca está? Me voy a dejar pillar Y creo que le puedo apuñalar Porque es que si no Gasto bala ¿Es de los normales o es gordo? Creo que es gordaco Hijo de puta Joder Se parece al personaje Este en GTA Tío Ah Este te muerde El hijo de la gran Ah Vale Es que puñal Solo tengo Solo te vale para una vez Hostia Hay algo que brilla detrás Que me lo he dejado O aquí O a la sala Mira esto Cargador Hostia pues Tengo balas Me lo voy a cargar Claro El puñal es para un solo uso Para escapar en un solo uso ¿Ya? No me lo creo Tiene que salir sangre Hasta eso Vamos Básico Lo aprendí rápido también Hasta que no sale sangre No mueren ¿Mueres tronco o es para hoy o para mañana? Vale Ya ha muerto ¿Veis? Sale el charquito de sangre Está muerto Eso lo aprendes rápido también en el juego La sala La sala esta de las lanzas Tío Me suena un montón A ver Porque Quiero explorar más Había un reflejo Que se veía Algo que brillaba Pero creo que es la flecha Que he cogido Sí Eh Aquí No Esto El fondo Quería mirar A ver si había algo No Esto está cerrado por dentro El espejo Hay que mirar todo Por si acaso te dije algo No me acuerdo muy bien Esto creo que aquí no te va a decir nada Vale Voy a ver La flecha Uy La flecha roja Estoy en cuidado Claro Voy a dar un mordido Una vez Flecha de oro Examinar No sé si La flecha valdrá Para dejarla Donde la llave La he abierto ¿Con qué? ¿Con la ganzúa se supone? ¿Porque no te pone Has usado tal llave? Bueno y es que no tengo tal llave No tengo ninguna llave Esto había que ir Me acuerdo De un lado a otro Creo De estos Menos cargos Es que tengo Vale Me tenía que coger Vete a la mierda Tengo hierbas Así que bueno Mierda Un tiro que he pegado Casi me cojo otra vez Por cierto Mirad el pedazo De Joya Que hay aquí En la estatua Esta Es una vidriera En el centro Es el resto De una mujer Bueno Si tú ves El resto De una mujer Ahí Ahora Otro puñal Estos Puedes llevar uno Es que no puedes llevar más Es que estoy lleno Siempre estás Siempre lleno Tío Aquí había Donde estaba el otro zombie Que he visto Por aquí Recuerda que me he cargado Se puede mover Se puede mover Esto se puede hacer algo Joder tío No acordarse de los Vale Este es lo que tienes que hacer Este es fácil Ya me Si no recuerdo mal Se podía tirar para abajo Creo que hay un hueco aquí Este si me he acordado Más rápido Esto Aquí Creo Se tiraba Este me ha acordado Más fácil Más rápido A ver Si no abro las puertas No me dice Si están abiertas O cerradas Coño ¿Esto qué es? A los objetos de defensa Claro No me pone nada Están en gris Como que no las he explorado Hostia macho Esto de recorrer Mil sitios de la mansión Que recorres Estoy en otra parte Ah Por aquí podía subir Estoy en otro lado Claro La joya de momento No la necesito En ningún sitio Así que Está cerrada por dentro Casi prefiero Encontrarme Puertas cerradas Hostia Es que el susto me he dado Tío Era yo Era mi sombra Mi reflejo Es que prefiero Encontrarme las cerradas En una armadura Que me diga Más bien Por dónde tengo que ir A ver No hay nada aquí En una esquina de estas Siempre suele haber algo Llevo el puñal Ahí en la mano En el cinturón Claro Digo Cómo se Cómo se hace El puzzle O si podré He venido por aquí ¿Verdad? Joder Sí Vale Está todo cerrado Y me pone La puerta Vale Tengo que bajar ¿Qué estaba diciendo? Digo Joder La flecha valdrá Para Para el puzzle De las estatuas No valdrá Coño Esta puerta No me acordaba Yo de ella Claro Evidentemente Cuando llegas a un punto Que no puedes avanzar Hostias Esto no me mola nada Esto no me mola nada Me acuerdo de esto Creo que había una polilla Gigante aquí Fuera Fuera Voy a intentar A ver si puedo seguir Antes de Entrar aquí Cuando no puedas avanzar Llegas a un punto Que no puedes hacer nada No Aquí era una polilla O una serpiente De esas por el suelo A ver Lo que voy a decir Cuando llegas a un punto Que no puedes avanzar O sea Que dices Joder ¿Qué hago? Que no tienes llaves Y tal Entonces Llegas allí Y sabes Que entonces La flecha esta de oro Será para dejar en el lugar De la llave Evidentemente Pero la llave La llave de la mansión Que no sé verdaderamente Que abro con eso Podría volver a guardar Pero es que creo que ya guardé Claro Por aquí he salido No voy a salir por aquí Pero me va a salir El primer bicho Y no me hace ni puta gracia Pero bueno No me hace ni puta gracia Enfrentarme a eso Creo que Si es una polilla No andamos mal Pero creo que no era Esto era En la parte de atrás Del patio Que recuerdo Bastante bien Que me daba por culo Y voy a descubrir Por qué Creo que era un gusano Aquí ha brillado algo Está cerrada Evidentemente Como no Está todo jodido Realmente que es un patio De una mansión Pero que es un patio Pero que es un cementerio ¿Sabes? Es que no me gusta nada Esta parte no me gusta Nada No me hace ni puta gracia Esta parte No sé por qué Vale Las flechas Para aquí Voy a descubrir Por qué no me gustaba Esta parte Pero no me gusta nada Es que había no sé qué Creo que era un gusano O algo así Muy grande Que era asquerosísimo Algo Algo me da Que no me mola Esto Nada Utilizar Las flechas Por aquí ¿Eh? No encajará En la mosca Tal cual está ¿What? Hostias Esto sí que me pilla A mí ahora De imprevisto Vale Vale Hay que leer bien La descripción Tiene una muesca Con forma de punta De flecha Por lo que tengo que sacarle Examinar Verás Parece que la punta Puede separarse ¿Veis? No me acordaba de esto Examinándonos Algunos objetos Se modificaban ¿Ves? Saco la punta La punta De flecha Está hecha De piridotita La esmeralda De los pobres ¿Veis? Me quedo Con lo que Verdaderamente Me interesa Punta de flecha Hay que leer bien Vale Vale Y Luego por aquí Se puede pasar Se puede pasar Pero es que Un momento Hay una caja Que no sé verdaderamente Para qué sirve No pues esta parte No es Es otra parte Otro patio ¿Esto qué es? Escopeta ¿Y para qué Quiero yo escopeta Ahora La tenía que haber dejado Estoy gilipollas Tenía que haberla dejado Ahí Estoy gilipollas Esas cosas Se suelen dejar aquí Si algún día Consigo la escopeta Vengo a por ella Pero bueno Ya oímos ruidos raros Es una estatua de piedra Con agujeros En lugar de ojos Nariz y boca Aquí en cada uno Había que meter cosas Puede ser No me acuerdo Tío De nada Es una estatua de piedra Sin nariz Una estatua de piedra Con un agujero En la boca Un agujero Un agujero Un agujero Un agujero Un agujero Un agujero Un agujero